¿Cuánto ha tardado un tratamiento anticaída en empezar a mostrar efectos positivos? Muy importante, lo explico así porque a lo mejor podemos notar efectos del producto antes de empezar a notar los efectos positivos. Esto es un vídeo muy complicado, es decir, es muy difícil precisar la información porque como vais a ver a lo largo del vídeo, no siempre funciona igual en todo el mundo. Así que por favor, me gustaría pediros un enorme apoyo dejando un like porque para vosotros es gratis y para mí sirve para apoyar el trabajo y para que YouTube sepa que este contenido os gusta y lo recomiende más. Así que por favor, que es gratis para vosotros, dadle amor al vídeo y comentad qué os parece en la caja de comentarios. Tenemos que tener clara varias cosas con el tema de los tratamientos anticaída y uno es que el tratamiento, por ejemplo, Finasteride, en dos personas puede actuar de manera distinta. En una puede funcionar en un tiempo determinado y en la otra puede que no funcione. ¿Qué ocurre con esto? Que un tratamiento no funciona siempre igual en todo el mundo. Por eso es muy difícil precisar el funcionamiento y el tiempo de actuación. Lo siguiente es que siempre tenemos que ir a un médico especialista para empezar a tomar este tipo de productos porque si tenemos algún problema pues aquí le vamos a reclamar. Esto, por ejemplo, ocurre mucho en YouTube y en redes sociales. Os pensáis que yo por subir vídeos dando información os puedo recetar ese producto y esto no es así. Hay que tener mucho cuidado y siempre, siempre que muchos pues no les gusta que le diga que tienen que ir al médico o prefieren que yo les diga directamente chicos, la comodidad aquí. Esto no es Amazon. Tenéis que ir siempre al médico porque es peligroso para vuestra salud. Sé que es una putada porque a mí me jode ir al médico. Es decir, esto al final somos personas. Jode tener que ir a hacer para que muchas veces pues hasta te trate mal. Pero es que hay que hacerlo. Yo apoyo el que tengamos que buscar información porque todos los días me escribe gente que me dice, Michael, he escrito al médico y no me ha dicho nada. Hay mucha gente que manda al minoxidil y no dice que a las tres semanas puedes tener seding. Yo apoyo esta manera de compartir información. Pero que sea información. No incites a que una persona pueda cometer un error. ¿A qué tratamientos anticaída me refiero? Por ejemplo, finasteride, dutasteride, ya sea en formato oral o tópico, aminoxidil. Por ejemplo, también alzao, palmeto. Todo esto al final son tratamientos anticaída. ¿Cuándo empiezan a notarse sus efectos? Ya os digo que es muy raro empezar a notar efectos a los pocos días de tomarlos. Esto hay mucha gente que me escribe y me dice, Michael, ya no tengo líbido después de tomar una dosis de finasteride. Es muy complicado. Normalmente todas estas cosas provienen de la autosugestión. Muy importante siempre tomar este tipo de productos sabiendo qué puede provocarnos, tanto bueno como malo, pero siempre hacerlo con la mente limpia. Si tú llamas a lo negativo, lo negativo va a venir a por ti. Entonces esto es muy claro. Pues mira, se me ha empezado a caer el pelo y un amigo mío me ha dicho que tomo una pastilla de semáfora anestide. Así que voy para allá. Primera dosis. ¡Vamos, Bea! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Eso no se levanta ni hasta el vuelo ya. ¡Madre mía! Un tratamiento anticaída normalmente suele mostrar antes los efectos secundarios, los leves y los comunes. Por ejemplo, con finasteride lo que vas a notar son pues esa molestia testicular a los primeros días. Y luego a lo mejor con minoxidil pues vas a notar esos dolores de cabeza, esa caída de pelo provocada por el sering. Pero todo esto al final es la antesala a esos efectos positivos. Nuevamente los médicos os van a decir que entre 3, 4 a 6, 8 meses es cuando vais a empezar a notar efectos positivos. Sobre todo por ejemplo con un tratamiento antiandrógeno. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos un cabello miniaturizado afectado por alopecia androgenética. Es decir, andrógenos que están afectando y ahogando ese folículo. El folículo está sensible a esos andrógenos y se ahoga. Cuando yo empiezo a tomar un tratamiento anticaída, ese folículo tiene que recuperarse porque no engrosa de manera directa todo el tallo. Sino que poco a poco empezará a engrosar desde la raíz. Esos andrógenos desaparecen, ya no está ahogándose y ese pelo necesita empezar a crecer sano. Por eso es muy importante saber que un tratamiento anticaída es muy raro que empiece a mostrar efectos positivos en un mes o en dos. Normalmente viene cuando ya han pasado varios meses y ese pelo ya ha empezado a crecer de manera natural. Por eso siempre tenéis que tener paciencia con estas cosas. Como ya he dicho, al principio podemos notar esos efectos secundarios. Y al final, por ejemplo, yo siempre digo que al utilizar minoxidil y que se provoque ese sedin es como un mal chiste. Es decir, tomo un tratamiento anticaída y lo que hace es que se me cae el pelo más todavía. Pero esto es lo que hay. Ese pelo que se cae está debilitado y tarde o temprano volverá a salir. Es al final un efluvio debido a ese uso cosmético del producto. Y al final lo que hará será volver a salir tarde o temprano. ¿Cómo hacer que se vean antes estos efectos positivos? A ver, esto no es un truco mágico, esto no es sacar una espada, darte la cabeza y que te salga pelo. Esto, pues, no es así. La espada de Final Fantasy, pero se me ha roto un mango. Para poder hacer que estos efectos se vean más rápidamente, lo mejor es hacer un ritual de cuidado completo. Una buena alimentación, un buen complejo vitamínico, un buen champú, ser constante con los tratamientos, cortarnos el pelo de vez en cuando para estimular ese crecimiento poco a poco y que se vaya, pues, viendo más el cabello que va creciendo sano. Y esto al final no es algo milagroso, pero sí puede ayudar a estimular ese tratamiento. ¿Cómo sé si me está funcionando el tratamiento anticaída? Siempre que nos vamos a encontrar lo que se conoce como evolución temprana. En ciertos usuarios vamos a notar que a los dos meses el pelo empieza como a tener un aspecto mucho más sano y mucho más grueso. Esto es síntoma de que os está funcionando muy bien el tratamiento, pero no siempre funciona así en todas las personas. Si notáis una evolución temprana, enhorabuena. ¿Cómo sé si me está funcionando? Porque cuando empieces a tomarlo verás que poco a poco tu cabello tiene un aspecto más sano, tiene un color más oscuro, la vitalidad se está restableciendo hasta antes de que hubiera ese desencadenante que ha provocado que el pelo esté débil. Pero si pasan los meses y ves que tu pelo no se recupera, que la caída continúa, o que no has dado con la tecla del tratamiento o que no te funciona y tienes que ir al médico para que te lo cambie por otro. Sobre todo esto, chicos, es para que no perdáis el tiempo con tratamientos. Si a los 6-8 meses veis que el tratamiento no os funciona, cambiadlo por otro que sea más potente o que os recomiende el médico. Porque esto al final es salud y al final estoy tirando dinero por un producto que no os está funcionando. Esto es lo que por ejemplo me pasaba a mí con minoxidil, que no me funcionaba y no voy a estar gastando dinero en un producto que no me funciona. La cuestión, si veis que vuestro pelo que está más finito de pronto empieza a estar grueso, que vuestra zona se vuelve a repoblar, que vuelve a tener ese pelo la vitalidad que tenía antes, es porque el tratamiento os funciona. ¿Cómo fue la evolución de mi tratamiento en su día? Lo vamos a dejar para un vídeo en el que voy a explicar los efectos secundarios que he tenido con los tratamientos. Suscribiros al canal, que lo veréis pronto. Gracias y nos vemos.